El domingo 21 de junio de 2020, numerosos pobladores y autoridades comunitarias de las agencias del municipio ICOTS de San Mateo del Mar, Oaxaca, encabezados por su alcaldía única constitucional, máxima autoridad tradicional, se trasladaban en camionetas pasajeras a la agencia Huasantlán del Río para realizar una asamblea general programada en base a sus sistemas normativos para analizar el clima de violencia armada que existía en su territorio comunal y municipal. Esta violencia contra el pueblo inició desde 2017 con la imposición por parte del empresario Jorge Leóncio Arroyo del Gelacio Hidalgo como presidente municipal y se agudizó en 2020 con Bernardino Ponce Hinojosa como presidente municipal, agravándose a partir del 2 y el 3 de mayo debido a la agresión armada contra los pobladores en resistencia pacífica, que incluyó quema de casas y coches, así como el impune asesinato de Filemón Villalobos, agente municipal suplente de Huasantlán, por lo que los representantes de todas las agencias y la alcaldía única decidieron convocar a asamblea general para el domingo 20 de junio a realizarse a las 13 horas en la agencia de Huasantlán. Fue entonces que al llegar al crucero de la colonia Reforma, las camionetas colectivas con más de 300 comuneros fueron detenidas por un retén de personas encapuchadas y armadas, encontrándose con que la carretera estaba bloqueada con llantas en llamas y al detenerse fueron emboscados, resultando seis comuneros heridos, por lo que decidieron regresar a la cabecera de San Mateo. Ante tal agresión, los pobladores agredidos y sus autoridades reconocidas solicitaron urgentemente al gobierno estatal y federal atención médica y seguridad pública, por lo que a las 16.30 horas llegaron a la cabecera de San Mateo elementos de la Guardia Nacional y una ambulancia con paramédicos, trasladándose los heridos al Hospital de Salina Cruz, solicitándosele entonces a la Guardia Nacional que, en apego a sus atribuciones y responsabilidades, permanecieran en la cabecera donde la mayoría del pueblo se encontraba en asamblea permanente. La asamblea decide entonces trasladarse a Huasantlán del Río para realizar la asamblea acordada y pospuesta, resguardados y escoltados en ese momento por la Guardia Nacional. Sin embargo, personas armadas, pagadas y entrenadas por el empresario Arroyo, habían tomado la agencia de Huasantlán y al ver llegar a más de 400 comuneros en camionetas colectivas, comenzaron a dispararles y con la presencia ahí de la Guardia Nacional, se genera un enfrentamiento con un grupo armado que termina en un linchamiento popular, resultando un lamentable saldo de 15 personas fallecidas. Linchamiento popular ocurrido por la impune orden del empresario Arroyo y por la negligencia y posible dolo de la Guardia Nacional presente en dichos momentos, la cual lejos de restaurar el orden y garantizar la paz y seguridad de la población, lo que hizo fue abrirse paso entre la gente que les pedía ayuda, utilizando toletes, gas lacrimógeno y disparos al aire, abandonando a toda prisa el territorio de San Mateo. A partir de entonces, durante el segundo semestre de 2020 y todo el 2021 y 2022, el territorio de San Mateo del Mar quedó en un estado de sitio y en un clima de tensión e intranquilidad, con la amenaza permanente de los pistoleros de Arroyo y además con la expedición de 161 órdenes de aprehensión levantadas desde el escritorio del Ministerio Público y juez de Salina Cruz, señalando como culpables a los comuneros y comuneras que habían manifestado su abierta protesta contra la imposición de Bernardino y contra la intervención como asesor del impune asesino Jorge Leóncio Arroyo. Luego de una fuerte resistencia del pueblo de San Mateo y una ardua labor jurídica, se logra que el Tribunal Superior Electoral Federal de Jalapa, Veracruz, ordene la destitución de Bernardino Ponce, quien ni un solo día de su legítimo mandato despachó en las instalaciones de la presidencia municipal, realizándose una asamblea general con presencia de observadores de la CNDH y del gobierno, para la elección de la actual administración municipal sin la intervención de ningún partido político, como establecen nuestros sistemas normativos internos. El 10 de septiembre de 2023, en Asamblea General del Pueblo de San Mateo, se determina integrar una Comisión de Paz y Concordia de la Nación ICOTS, cuyo objetivo sea reconstruir el tejido social y restablecer un clima de paz y tranquilidad en el territorio municipal y comunal, buscando la reparación integral del daño a las verdaderas víctimas y afectados de los hechos de mayo-junio 2020. Bajo ese mandato y como una demostración pública de la voluntad mayoritaria del pueblo de San Mateo del Mar de lograr la reconciliación interna, la reconstrucción del tejido social comunitario y una paz con justicia y dignidad, es que el domingo 14 de abril de 2024 se convoca y se realiza esta multitudinaria y pacífica marcha, que recorre desde la Agencia Colonia Juárez hasta la cabecera y que culmina como con una asamblea general frente a la explanada del Palacio Municipal. En este video documental se muestran escenas de dicha marcha y de dicha asamblea. Están poniendo la manta para iniciar la marcha por la paz y se exigimos justicia por el asesinato del ciudadano Filemón Villalobos Gómez, agente municipal suplente de Guasantlán del Río. Y acusamos a Bernardino, responsable de este suceso. Estamos en la Colonia Juárez, están llegando los contingentes de las diferentes comunidades. En este momento ya llegó un contingente de ciudadanos de Guasantlán del Río, en una de las víctimas que viene yo. Ahora sí, vamos a empezar la marcha por la paz, se va a iniciar con la marcha. Se están formando los contingentes de las diferentes comunidades. Se está avisando a los comisionados por la paz que comisionan a organizar a los contingentes de las diferentes comunidades. En este momento ya estamos casi por empezar la marcha. Comienzan a desplegarse las mantas. Este dice, exigimos la libertad de los presos políticos. Ciudadanos, Flavio Humano, Salud, Walterio Escandona, Bendaño, José Luis Chávez Salinas, Inocencio Ibiza y Salazar y Marbella Radillo Fonseca. Son los presos políticos los que la gente queda detenida hasta este momento. En ese momento están nombrando la forma de cómo se van a organizar para que vayan saliendo los diferentes contingentes de los pueblos. Los Sanclán, Colonia Juárez. Primero Abra Sanclán, luego Colonia Juárez. El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, el alcalde, el alcalde. Y ya atrás, Andomarangás, Arequila también. Treadmunt, Andomarangás, Tres Vila, Piruán, Mumontá, al lado de Atmonsey. Andomarangás. San Mateo del Mar. El presidente, 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 el presidente en el mar y sus intereses por lados. Apagados en el pecado. Alacá es un gran poche. Alacá es un gran poche. Alacá es un gran poche. ¡Viva la paz! ¡Viva! 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 ¡Gracias! 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 Es bienvenido a mi hermanos, y en la galloica me traigo a sonir con nuestros hermanos, niña. ¡Viva San Mateo del Mar! ¡Viva San Mateo del Mar! ¡Viva las seis comunidades! ¡Viva las ciudadanas! ¡Viva la paz! ¡Viva la paz! ¡Dignidad del pueblo! ¡De la Nación y Cos! ¡Ánimo! ¿Dónde está el pueblo? ¡Alce la mano! ¡Viva la paz, compañeros! ¡Viva San Mateo del Mar! ¡Viva San Mateo del Mar! ¡Viva! ¡Viva Colonia de Hermosa! ¡Viva! ¡Viva la Colonia Cuauhtémoc! ¡Viva! ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva! 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 ¡Viva San Mateo del pueblo! ¡Viva! ¡Viva San Mateo! ¡Viva San Mateo! Justicia para el Sinado Minimal Justicia para Huacaclán Justicia para las ejesas comunidades y la paz del pueblo señores Justicia No más, niñueyes, satanías No está yo de su niño que le haga marcha por la paz Del pueblo de San Mateo del Mar Niñuey, el pueblo unido jamás será vencido Queremos paz en nuestras 16 comunidades Niñuey, el pueblo unido jamás será vencido Marangás, pensar malo, mochiles, mi cambajás, no hay que pensar. Haga marcha pacífica para Majao, mi cambajás también, y Majaba, ni Natanga, gobierno. Hazle el problema, Dalán, hazle el problema, pero no está atender a nadie también que la haga guayica. Hazle mensaje para Masajás al gobierno del estado de Oaxaca. Viva la paz, viva San Mateo del Mar, viva la colonia Juárez, viva la colonia Huazanclán del Río, viva la colonia San Pablo, viva la colonia Costa Rica. Queremos paz, queremos justicia y dignidad del pueblo Icoz. Viva la paz, viva San Mateo del Mar. Ay, que te ataca, jajaz, entero, mi cual acamba. Majaíes, maquepas, el haga marcha por la paz, que te atmo. Majaíes, ma tajá, esternar el mensaje que acaminazé, ningéa, con haga banderitas que hasta simbolizar si hay. Panamangay Me cojo es mi chiquas Que al inoceran pensar Como ya me hago unidad Pero ni que hay que cambiar Como ya me hago unidad Me hago unidad adelante Como ya te temo Que pensaremos ni que hay que cambiar Por medio de esta paz Esta marcha que estamos Ahorita Encabezada por la Comisión de Paz Y Concordia de la Nación Queremos paz en nuestro pueblo De San Mateo del Mar En Guasaclán del Río Colonia San Pablo Colonia Juárez Colonia Costa Rica La Laguna Santa Cruz La Colonia Reforma Barrios Barrios Deportivo Barrio Nuevo Barrios Final Primera y Segunda y Tercera Sección Y Ando Más Para el resto Queremos al gobierno también Que nos explique la felicidad de paz y confort Queremos una unidad En el Pueblo Inés Y esta marcha Con unidad Y esta marcha Unidad Por unidad La Marcha Queremos otra Cu туra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Justicia a los presos políticos, al ciudadano Flavio Sumano Salud, Gualterio Escandón, Avendaño, José Luis Chávez Salinas, Inocencio Rizal y Salazar, Marbella, Pradillo, Fonseca. Libertad a los presos políticos. Libertad, libertad y justicia. Libertad, libertad y justicia. Libertad, libertad y justicia. Libertad, libertad y justicia. Libertad y justicia. Libertad y justicia. Libertad y justicia. Pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido jamás será vencido. Libertad, libertad. Libertad y justicia. 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 Policía, violencia, por la muerte del compañero Philemon. Libertad y justicia. ! Libertad y justicia. Libertad y justicia. Libertad y justicia. Libertad y justicia. ¡Viva San Mateo del Bar! ¡Viva San Mateo del Mar! ¡Viva San Mateo del Bar! 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 Se siente, el pueblo está presente, el pueblo está presente. ¡Viva San José del Mar! ¡Viva! ¡Viva San José del Mar! ¡Viva La Paz! ¡Viva! ¡Viva La Paz Cerrido! ¡Viva! ¡Viva La Colonia Flores! ¡Viva! ¡Viva La Colonia San Pablo! ¡Viva! ¡Viva La Colonia Costa Rica! ¡Viva! ¡Viva Primera Sección! ¡Viva! ¡Viva La Segunda Sección! ¡Viva! ¡Viva la Tercera Sección! ¡Viva! ¡Viva La Laguna Santa Cruz! ¡Viva! ¡Viva San José del Mar! ¡Viva La Paz! ¡Viva! ¡Viva La Paz! ¡Viva! ¡Viva la Paz! 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 Pues como presentación de autoridades de la alcaldía, único constitucional, para que les diga un fuerte aplauso para el alcalde Félix Espandón Escasas. En el evento más, se ve que el alcalde, pues, está haciendo el problema Tim, que no va a la presente. Para que les diga un aplauso para el segundo alcalde. ¡Viva la Paz! Ningú en la Taja. Contar con mi presencia del presidente municipal... Doctor Raúl Ángel González. ¡Fuertes aplausos para él! Atañé en la Taja. Contar con mi presencia del síndico municipal Juan Subieta Las Casas. ¡Fuertes aplausos para él! Ya tenemos, ustedes acaban de contar con presencia con Cabildo, con Ayuntamiento Municipal, por lo cual, haces a tener fuertes aplausos para los dirigidores, los archivos, presencia, en la iglesia de Agandepka. Yo les agradezco a la comisionada de los agentes de la iglesia de Agandepka, la presidenta de Agandepka, Romero Fajardo, el coordinador de la Comisión de Paz y Congrega. Vamos a tener fuertes aplausos para ustedes. Y ya tenemos, acá, también presencia con Guadalupe Quintana, integrante de la Comisión de Paz y Congrega. Y por último, pues, la que presenta a Jiquela como secretaria de la Comisión de Agandepka, a ser el gobierno de Mendoza, a ser integrante de la Comisión de Paz. Pues, como consiguen, el segundo punto, que es palabras inadvertidas por parte del alcalde Único Constitucional, la parte de la Secretaría de Agandepka por problemas de salud. Para ustedes, de palabras, el segundo alcalde. Por favor, se den, señor, cortes aplausos para la gente. ¡Gracias! 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 un pueblo que se han golpeado como es la Montes de Chayba ayer que me voy a llevar ayer y te voy a hacer el otro lugar y me voy a hacer el otro lugar y me voy a hacer la vida ayer ante su ciudad que se tiene con la niña como chiles con la niña que no hace problema con la niña como chiles con Andatech, al cual venía, pero luego más leyes comunicados, con Polonia, San Juan, 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 porque ya tengo que pelar unos huevos. Así que allá también, de conterios, Polonia, Bahía, Camas, Excepciones, la Biblia, André, allá sí que se necesita que venía. Este es el segundo alcalde, Patacas, continuar con punto 3, es instalación de la Asamblea por la Comisión de Paz y por la Nación. Por lo que vamos a hacer el coordinador de la Asamblea. kegagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaintiágagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagagaga Por 7 minutos, esta casa instalada, haga información que gocen en las madridas, haga un premio a asamblear la información de trabajo. Dios te bendiga. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.